Continuamos, pues. Ok, vean, este de la página 156, vamos a hacer el inciso B. Ok, entonces me dice que este ángulo mide 4X, ¿verdad? Este ángulo me mide X menos 5. Pueden hacerlo en el libro ustedes, ¿verdad? Siempre y cuando lo entiendan lo que hace. 2X más 25. ¿Cómo hacemos para encontrar a X? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Ok, ¿cómo hacemos para encontrar a X? ¿Qué es? ¿Lo trajo en X? ¿No vamos? ¿Lo trajo en X? ¿Cómo hacemos para encontrar a X? ¿Lo trajo en X? ¿Lo trajo en X? Bueno, para encontrar a X en este caso Hay que sumar esos tres ángulos Y la suma de todos esos tres ángulos ¿A qué es igual? A 90 A 90 Entonces, no sé por qué les estaba costando decir eso Miren X menos 5 más 4X Más Más 2X Más 25 Esto es igual a qué 90 Ya lo habían dicho ustedes ¿Qué hago ahora entonces? ¿Qué hago ahora entonces? ¿Cómo las X? Parece que todos están dormidos O en esta hora Miren Este X X más 4 Es igual a 5X Y 5 más 2 7X 7X Y es igual Es igual Es igual, profe A 90 Más 5 Menos 25 Menos 25 Ok Todo porque signos distintos Ok Se restan Entonces decimos acá 90 Más 5 Menos 25 ¿Cuánto es? 70 70 70, ¿verdad? Y este 7 Que está multiplicando ¿Cómo pasa? A dividir Entonces va a ser 70 Son 10, profe Ajá Entre 7 Es igual a 10 Bien, entonces ahora díganme ustedes ¿Cuánto mide este ángulo? ¿Cuánto mide este ángulo? ¿X? ¿Cuánto mide X? 10 Menos 5 5 5 Bueno Este, ¿cuánto va a medir? 1 El segundo, profe Sería 4X 4 por 10 40 40 Y este 2 por 10 20 Y más 25 Es igual a 45 Es igual a 45 Bueno Y si sumamos nosotros 45 Más 40 Más 5 Eso da igual A 90 Es igual a 90 Correcto ¿Estamos claros con este? Sí, profe No mucho, profe Más o menos Porque, ¿dónde está la duda, Yera? Encontrar aquí es lo que me confundo Bueno, pero hay que saber que cuando usted tiene ángulos así Siempre va a sumar todo esto Esto es como estar despejando Bueno, es que en realidad se despeja, ¿verdad? Y despeje Ustedes ya saben Pues que algo que está sumando Pasa a restar Y dejamos solamente a X A un solo lado Bien, vamos a trabajar en esto Miren cuánto mide este Es el inciso de X medio, ¿verdad? Miren, este mide X Este mide Un tercio de X Y este mide X más 27 ¿No va a trabajar en este momento? bien hagamos este ¿cómo es? profe este sería un ángulo suplementario que debe dar a 180 bueno entonces vamos a sumar todos estos ángulos y la medida va a ser igual a 180 entonces vamos a decir aquí en medio más x más más x más 27 igual 180 igual ok ahí está podemos reducir ahorita miren podemos reducir este x más este x son 2x perdón 2x más más x x y x x más x un tercio de x igual a 180 y el 27 profe ahorita lo voy a pasar a restar ahí está bueno entonces vamos a ver vamos a hacer primero esta fracción recuerdan ustedes cómo hacíamos suma de fracciones de distinto denominador 2 por 3 2 por 3 son 6 verdad y luego multiplicamos cruzado x por 3 son 3x más 2x cuánto es 180 menos 27 153 153 bueno entonces miren ahora me va a quedar 12x miren 3 más 2 5 un 5x sobre 6 igual a 153 153 qué hacemos acá lo mismo otra vez multiplicación de fracciones miren cuánto es 1 por 6 6 y 12x por 6 12 12x 12x más 1 por 5x 5x igual igual a 153 a 153 ahora este 6 qué pasa a ser al otro lado profe profe ahí sería igual a 12x más 5x es igual a 17 es igual a 17 17x muy bien y ese 6 que está dividiendo cómo pasa al otro lado multiplicar multiplicar sería 153 sería 153 yo creo que ahí si no les quedó espacio ¿verdad? en el cuaderno para hacerlo en el libro en el cuaderno y mejor ok entonces tenemos 17x y 153 por 6 918 918 918 918 918 918 918 y ya solo nos falta un paso más ese 17 que está multiplicando va a pasar a dividir a dividir correcto todo eso nosotros lo vimos en el parcial pasado esto debe despejar para la variable ¿cuánto les da? 54 miren que x es igual a 54 esto es x ¿verdad? bien ahora veamos cuánto mide cada ángulo entonces aquí solamente tenemos que hacer 54 que mide x entre 2 ¿cuánto es? 27 no mide este ángulo 27 este mide 54 y este 54 entre 3 18 ¿cuánto? 18 ¿cuánto? ¿cuánto? 18 18 18 ok y este que está acá 54 más 27 ¿cuánto? 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 81 ahora sumemos pues 81 más 18 más 54 más 27 no está 180 no está 180 no está 180 listo entonces si se cumple ¿verdad? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? No. ¿Los demás? ¿Los demás? No. ¿Los demás? ¿Los demás? No. ¿Los demás? No. 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 Vamos a ver. Listo, va. Ahorra el primer. Voy a darles otro ejemplo y con ese vamos a terminar por el día de hoy. ¿Por qué no nos muestra el número C? ¿El número C? Sí. Está muy parecido a este. Solo sería X más 3X más 20 igual a 180. Esta es más fácil que este que hicimos. Vamos a hacer otro. Vamos a hacer el inciso A pero de la otra parte. Vamos a hacer 4X más fílico. Ok. Miren que en este me dice encontrar las medidas de X y Y en la siguiente figura. ¿Cómo podría yo encontrar a X y a Y acá? Recuerdan que estábamos cuando estábamos viendo la teoría. Este ángulo con este ángulo ¿qué son? Ajá. Este ángulo que tengo acá con este ángulo ¿qué son? Ángulos ¿qué? Son ángulos opuestos por la vértice. Ajá. Ángulos opuestos por los vértices. Y los ángulos opuestos por el vértice ¿qué son? ¿Qué son? El de arriba tiene que ser igual al de abajo y que el de lado este ángulo con este son opuestos por el vértice. Entonces ¿qué son ángulos con? Son ángulos congruentes. Ajá. Entonces si son ángulos congruentes quiere decir que miden lo mismo ¿verdad? bien. Entonces vamos a decir que 4x más 5 es igual ¿a quién? A 5x menos 15 ¿verdad? Ahora si yo les pregunto ¿por qué yo digo que estos dos son iguales ¿por qué me dirían ustedes? Ya lo dijeron. Porque son congruentes. Porque son congruentes ¿verdad? Y porque son opuestos por el vértice. Entonces 4x más 5 es igual a 5x menos 15 Despejemos para x pues Este 5x que está sumando pasaría Reserva Ahora está Igual a menos 15 Y ese 5 que está sumando pasaría Reserva Reserva ¿verdad? ¿Cuánto es 4x menos 5x? Negativo 1x Y un x ¿Y cuánto es menos 15 más menos 5? Negativo 20 Este 1 que está multiplicando pasa A dividir Vas a dividir Muy bien ¿Cuánto es menos entre menos? Más Y 20 entre 1 20 Entonces el valor de x es 20 Comprobemos entonces 4x20 80 más 5 85 Ahí está 85 5x20 25 5x20 Es 100 Y 100 menos 80 B menos 15 85 ¿Estamos en lo correcto? Sí Sí, ¿verdad? Ahora ¿Cómo encontramos a Y? Si ya tengo ¿Cuánto mide este ángulo? 85 Podemos decir 85 más 10 ¿Va a ser igual a qué? Todo este ángulo que tenemos acá ¿Cuánto mide? Vamos y ustedes lo saben ¿Cuánto mide todo este ángulo? 180 180 Entonces decimos que 85 más Y es igual a 180 ¿Ven qué importante es la teoría ¿Verdad? Despejamos para Y entonces Decimos 180 y ese 85 que está sumando ¿Cómo pasa? Arrestar Correcto ¿Y cuánto es 180 menos 85? 90 ¿Cuánto? 95 Bueno 95 Y ahí está Hemos encontrado el valor de X y el valor de Y Miren acá mide 95 y si sumamos 95 más 85 ¿Cuánto le da? 180 180 Cabal ¿Preguntas? ¿Preguntas? No profe No profe ¿Estamos claros? ¿Estamos Bueno Bueno Veamos la tarea Página 156 Les va a quedar de tarea el inciso A el inciso C y en la página 157 van a hacer el inciso B ¿Lo lo mismo? Sí Solamente esos ejercicios van a hacer ¿Cuál es profe del inciso A al inciso B solo esos profe De la página 156 el inciso B el inciso A perdón y el C De la página 157 van a hacer el inciso B van a hacer el inciso B ¿Verdad? Y está otro inciso A que es calcule las medidas de X y en la figura Van a hacer estos dos Bueno de la página 157 hay que hacerlos todos y de la 156 solo el inciso A y el C que fueron los que no hicimos ahorita ¿Ya la 157 todos o tres profe? Sí todos ¿Y esto de sumando la medida del complemento? Sí Se analizan Se analizan Página 156 ejercicio A y C Página 157 todas y ya la próxima semana vamos a ir ya casi aterrizando vamos a practicar un par de ejercicios el siguiente martes y vamos a hacer unas construcciones lleven compás y transportador el que no lleve compás y transportador no va a trabajar en la clave listos jóvenes a trabajar entonces todo el que debe tareas pues el martes voy a dar la oportunidad de que la lleve listo cuídense y que tengan bonito fin de semana listo adiós adiós adiós